Amigos, tengan ustedes muy buen día, bienvenidos, buena tarde a otro video más. Estoy en Colombia, Cali, Colombia. Yo Mario López, ¿cómo lo pinto? Ojo, me preguntó alguien, ya estamos llegando a 6 mil seguidores. Lógicamente, el objetivo son 100 mil. Como dice un amigo, si fueran tetas, fueran chichis o fueran perdejadas, pues lógicamente tendríamos seguidores a morir. Pero como es tan técnico, solo le interesa a esas personas que realmente lo usan en internet. Una persona en la Argentina, nuestro idioma español, ojo, ¿cómo lo pinto? Nuestro idioma español es tan hermoso que es supremamente vasto, supremamente grande. Demasiadas expresiones. En la Argentina, me preguntó alguien en la Argentina, ¿qué es lo que ellos utilizan? La nafta, ojo, ¿qué ojo? La nafta, para nosotros los colombianos, ojo, es la gasolina, ¿no? Es gasolina. ¿Qué es un derivado? Del petróleo, es un proceso, ¿no? Petróleo, que es el, pues digo yo, el negocio más grande de las petroleras, pero lógicamente los derivados del petróleo son infinitos. Las tabelas, aceites, lubricantes, una cantidad, plásticos, de todo. Pero ese, digamos, esa nafta, como lo llaman ellos, vasolina, él me decía que había diluido una laca y que nunca le secó. Nunca le secó. Amigo, pues, un amigo de acá de Colombia, cuando vengas por acá por Cali y me marcas, que aquí estoy, yo ya te lo expliqué, porque, ojo, todas las preguntas que me hacen, yo intento contestarlas inmediatamente, muy someramente, pero digo, mira, yo pienso esto, pienso lo otro, pero él me decía, ¿qué hacía si había hecho esto? Le voy a dar la recomendación técnica. Lo primero, la gasolina no es para diluir ningún tipo de pintura, que los pintores la asocian con el esmalte, ojo, aquí en Colombia también lo basten, con el esmalte alquílico, porque eso, lógicamente, pueden ser familia y pueden ser compatibles, hay una compatibilidad y la deja secar, pero una laca es nitrocelulosa, o sea, que esto es más de tipo vegetal, que no tiene nada que ver con la nafta. Recuerda, en los tips de pintura que yo te puedo ayudar, tú debes, como profesional, comprar, si vas a comprar pinturas, base solvente, utiliza el disolvente que el fabricante te dice, no es un capricho del fabricante que te dice, tienes que comprarme el tíner, sí. Mira, acá en Colombia tenemos un problema, yo lo llamo problema, porque vendemos un tíner, mal llamado tíner, disolvente, diluyente, ajustador, como quieras llamar, y lo llamamos corriente. No sabemos cómo el gobierno deja vender este solvente tan fácil, porque es una carga de benzo, de metanol, de alcohol y agua, y esto dispersa y diluye lo que sea, o sea, esto es un gran diluyente, pero daña la pintura, o daña su acabado final, daña la vida en el tiempo, porque es muy activo y daña la resina. Entonces, cuando yo le digo a esa persona, si usted está usando una laca, utilice el tíner para laca, en el caso en Colombia es 21014 de pintuco, lo llaman tíner fino. Si usted está usando un sistema acrílico, viene el disolvente 063, que es la que yo trabajaba, que es tíner para acrílicos. Si usted está usando un epóxico, yo no puedo cambiarle el disolvente epóxico, un poliuretano, un poliéster, o sea, un esmalte alquídico, va con barzol. Ojo, esto aquí, el debate en Colombia, me van a hacer los pintores el debate, es que seca muy lento, es que el barzol es, para el esmalte eso es una trapa mosca, pero no le daña las características físicas y las bondades del producto. Si usted necesita, utiliza el tíner corriente es porque seca más rápido, pero le está dañando la resina, yo le daño la resina, el brillo, no le dañen el brillo. Si usted va a pintar con esmalte, utilice barzol, ojo, ni aguarrás, nosotros ya no, en Colombia el aguarrás es un destilado de madera, o sea, la madera, el aguarrás, viene del pino, que destilan, y digamos que es algo químico, pero pues es metátero. El esmalte se debe ser diluido con barzol, lo que pasa es que te seca de 4 a 6, 8 horas, dependiendo del ambiente, pero ese esmalte te da una dureza y te da flexibilidad, te da brillo, te da garantía, te dura, te da adherencia, pero con barzol. Pero el pintor hasta están utilizando el catalizador de autos, que es un isocianato, se lo están echando, le están echando un 32 de galón, un poquito, a un galón de esmalte para secarlo, vaya con un retoque y verá, eso es supremamente difícil, o sea, concretamente a ese señor, a ese joven en la Argentina, si le echaste snapta a una laca, lógicamente lo que me contaste no te va a secar. La solución es más difícil de lo que te dije allí, yo te dije hay que lijaras, no, la solución es pelar, desabortunadamente un removedor, aquí lo llamo 10-20, removedor con parafina, brocha, se unta y luego se rasquetea, hay productos químicos para pelar, lijar otra vez muy bien, y aplicar un sistema de pintura con el tíner real de cada pintura, la napta no es para eso, en México también lo utilizan, pero si usted lo sigue utilizando y les ha funcionado, no soy yo quien les diga que no lo hagan, pero si me están siguiendo y creen en mis 30 años de experiencia, la gasolina, la napta no diluye absolutamente nada en pintura, la laca la diluye un tíner especial para las nitrocelulosas, los acrílicos para las acrílicas o de solvente, los epóxicos, son unos químicos para los epóxicos, los poliuretanos para los poliuretanos, todo tiene un solvente especial, las pinturas tráfico, también son para las pinturas tráfico, un abrazo para ti, entonces a usted le dije, que lijar así, si no tiene demasiada capa, ojo, yo lo he hecho, y no hace cabo, tú lo tocas y está taxosa, la latita que pintaste es con nata, dale lija 400, o sea, frótalo con buena lija, sácalo con lija, luego le das una lija más suave para que le quites la raya, así 320, 400, 600, 800, y ya llegas a un punto en donde ya todo lo que no estaba seco lo tumbaste, y ahí sí le aplicas pintura con un solvente adecuado, un abrazo para ti, este lo llamaré, pues lógicamente cada pintura trae su disolvente, un abrazo para todos.